Así es el país que narra el fútbol. Estamos en suelo regiomontano, un suelo donde el fútbol se representa como dos formas de ver la vida. Ser rayado o ser de tígeres es una manera de identificarse como regiomontano. El fútbol llegó a Monterrey en los cuarentas. Una tragedia acabó con parte del equipo y a duras penas se sobrepusieron. El desarrollo del juego no fue nada fácil. El béisbol era la tradición en la Sultana del Norte. Fueron los rayados los pioneros. Tigres llegó en los setentas. Ambos equipos echaron raíces en los contrastantes sectores de la sociedad. En el caso de los Tigres, pues toda esta afición que jala al grupo joven y que jala también al sector trabajador de Monterrey, lo hace ser un equipo que en realidad sí transmite su ícono simbólico a sus seguidores, a su porra, a toda la sociedad que está con ellos. Sabemos que la afición, curiosamente, de tigres, ha sido catalogada por muchos años una de las mejores aficiones de nuestro país. Monterrey, pues está asociado a otro, al menos en percepción social, a un sector un poco más pudiente. El tecnológico de Monterrey siempre ha arropado al equipo. A pesar de autodistinguirse como la mejor afición de México, los seguidores de Tigres y Rayados se ubican únicamente en la región. Según el estudio de consulta Mitowski, ambas escuadras apenas rebasan el 1% de las preferencias nacionales. En la Ciudad de México están los tres equipos nacionales más importantes, ¿no? Cruz Azul, Puma hacia América, en la Ciudad de Guadalajara tenemos a las Chivas y, curiosamente, en la Ciudad de Monterrey no hay un equipo nacional. A pesar del gran nivel económico, gran nivel político, a pesar de la historia que tienen y de los empeños que han hecho los empresarios, sobre todo regiomontanos, para globalizar a la ciudad, hacerla cosmopolita, no han logrado tener un equipo nacional. Esta situación ha generado que los regiomontanos vivan una competencia aparte, y aparentemente no les importe lo que suceda con el resto de los equipos de primera división. A diferencia de muchos otros equipos afuera de la Ciudad de México, que sienten un tipo de rencor contra los equipos de la capital, en Monterrey había más un sentido de superioridad, y que yo creo que está ligado con la posición importante de esta ciudad en el país, como ciudad industrial, económico, donde en ese sentido al menos puede decir que tienen más poder que la ciudad de México. Los tigres que se identificaban como representantes universitarios han sufrido una severa transformación que contradice sus propios factores de identidad. Tigres tiene esta identificación con la universidad. Al pasar a CEMEX, dime qué identificación puede tener hoy día Tigres. ¿Tiene mucho dinero? Sí. ¿Cuáles son los fracasos de Tigres? Todos. Cuando fue campeón pertenecía a la U de Nuevo León. Ahí va Orduña, gol, Tigres campeón. Tigres campeón de la temporada de fútbol 81-82. La otra cara del regio. Tigres del universitario de Nuevo León. La otra cara del estudiante regio, del intelectual regio, de ese intelectual regio que sí mira hacia México. Incluso el equipo de fútbol americano de la autónoma de Nuevo León reclama los derechos totales del símbolo felino. El que abra un equipo de fútbol americano se llaman los auténticos tigres. Es una afrenta para el equipo de fútbol, ¿eh? Es una afrenta. ¿Por qué? Porque el llamarse auténticos tigres es parte de un arraigo, de una identidad cultural llamada tigres del universitario de Nuevo León. Hoy son de CEMEX. Por su parte, Monterrey ha batallado con su símbolo de identidad y la pasión en sus tribunas tiene algunos grados menos de intensidad que sus vecinos rivales. Esta transición de no quedarse como la pandilla o como los rayados ha tenido peso frente a los tigres porque la pasión es menor. El ambiente que se hace en el estadio tecnológico, al ambiente que se hace en el volcán, digo, es prácticamente conocido. Cada vez que tigres se enfrenta al Monterrey, se vive uno de los fenómenos más impresionantes del fútbol mexicano a nivel local. Ahí hay muy claramente un enfrentamiento de clases entre los equipos que, los aficionados a los tigres y los aficionados a los rayados, ¿no? Que se expresa muy bien en sus estadios, se expresa muy bien en sus clásicos. Realmente el mejor clásico local, sin duda alguna, por mucho, es el de la ciudad de Monterrey. Semanas antes calentando el juego y semanas después comentándolo. Un panorama gris, Monterrey no es favorito. Así es, amigos, esta puede ser llamada ni más ni menos la calle del clásico. Mientras que el que le va a tigres va para allá, bueno, todos vienen para acá. Está obsoleto, es estúpido, andaído, en el clásico ara el oso. A los tigres traen un pozo, la puente los trae un nido. Pa' mí es un niño mocoso, en el tema de fútbol. Es algo bastante interesante. En términos culturales creo que es una muy buena manera de entender qué es la cultura regiomontana. Cuando viene el clásico, pues prácticamente son los estudiantes contra los elegantes, contra la pandilla, contra los rayados, ¿no? Y que obviamente el clásico regiomontano, pues sabemos que es uno prácticamente ya tiene el poder, ya tiene la convocatoria y tiene la percepción social de aquel ícono de clásico, de clásicos Chivas América. Te cobran cover para entrar a ciertos lugares. Es que solo para ver el fútbol la televisión es restringida, o sea, tienes que pagar por ver los partidos. Eso no sucede en ninguna ciudad en nuestro país. Es así como culturalmente, Monterrey y su gran poderío se manifiesta a través del juego. La experiencia de vivir el fútbol local no se vive de mejor manera que en la ciudad de Monterrey. Es la ciudad donde más te puedes dar cuenta de lo importante que es el fútbol en términos locales. Por lo pronto, el fútbol es un reflejo de esta sociedad y es una válvula de escape que regula la armonía de la región, por lo menos durante 90 minutos.